¿Cómo es su nombre? María Luisa Sierra. Bien, María. Usted está con muletas, avisó de inmediato a la seguridad. A la seguridad, que por favor me llame el jefe de mesa porque no puedo subir. ¿Fue rápido? ¿La atendieron rápido? Muy rápido. Así que yo les agradezco a todos. Muy bien, muchas gracias. La atención muy buena, muy rápido. Y ahora a votar. A votar. Gracias a Dios. Que tengo todavía... ¿Cuántos años tiene usted? 79 voy a cumplir. Bien. Y viene a votar, no está obligada y viene a votar igual. Voy a votar hasta el último día que pueda. Muchas gracias.